Hola chicas guapas, esta mañana les tengo un tip padrísimo para peinarse de manera original. Solamente necesitas hacerte trenzas, porque a veces, en algunas ocasiones no tenemos tiempo ni dinero para ir al salón de belleza. No te preocupes, porque tú, de manera muy fácil, lo puedes hacer. Si lo ves complicado, no te preocupes, porque la decisión del diseño es tuya. Ya sabrás tú si lo haces del lado derecho, si lo haces del lado izquierdo. ¿Y por qué lo digo? Porque tú solita vas a crear el peinado, ya sea las trenzas aquí, las trenzas acá o en todo el cabello. ¡Muy fácil! Esta es la trenza que todos conocemos. Solamente necesitamos los tres mechones, hacemos el trenzado normal, sin ajustarlo demasiado, porque no queremos que se atore. Y el truco está en lo siguiente. Trenzamos, trenzamos, recuerden que la práctica hace a la maestra, en este caso. Entonces, jalamos sin necesidad de llegar hasta el final. Tomamos el mechón del centro y lo subimos, haciendo una pequeña viborita para después acomodarlo. Ya vieron el efecto. Se ve padrísimo. Esto lo vamos a llevar hacia atrás, hacia el lado, que tú quieras. Y con el peinado que tú desees, lacia, ondulada, como tú lo prefieras. Y listo, es súper sencillo. Si quieres, lo puedes ondular con tu tenaza. Y bueno, chicas, ya lo vieron. Yo me hice este peinado que me encantó, porque lo puedo utilizar en diferentes ocasiones. Pero además, vean, me lo hice ondulado de un lado y de otro lacio. Ustedes escojan lo que más les guste. No voy a quedar con este, porque me llamó más la atención. Así que los dejo con muchos más tips el día de mañana en el Universo de Cristal. Adiós. ¡Suscríbete al canal!